Otra vez con Alex, llega Paulinho, se manda Paulinho, puede estar el primero Paulinho, abrió para Emerson, ahí está, ahí está, puede ser, le pegó, goooool, lazo, queeeel, de Corinthians, Emerson, camisa número 11, la colgó de un ángulo, impresionante definición de Emerson, Santos 0, Corinthians 1, golazo. Una triangulación por la derecha, empezó a superar las líneas, rompió en el medio Ralf, que elige muy bien, elige ni el remate ni el pase para George Enrique, que estaba allá, lo ven, inhabilitado, hizo la apertura y este jugador, que estaba teniendo un muy buen partido, lo notábamos, hace esto, la para, con una defensa corrida.